... Estamos en el aire con Vicente Citolema, él es docente universitario, abogado de Derechos Humanos y fue discípulo de Pillon Rivier. Gracias, buenos días, ¿cómo estás Vicente? Bueno, muy bien, a pesar de la pandemia, soy uno de los privilegiados que puede dar clases desde su casa, sabiendo que hay otros que tienen grandes dificultades para poder trabajar, y hay otros que toman esta gravísima situación que está viviendo el conjunto de la civilización y específicamente aquí nuestra sociedad, de una forma tan cruel o tan indiferente que uno, ya ves, me llamás, nos ponemos a hablar, y de entrada uno no puede dejar de manifestar su dolor y su compromiso con una sociedad donde el egoísmo no sea el momento fundamental. Es en ese marco que tal vez sea pertinente que comparta, como marcando el espacio y mi propia situación y mi pensamiento, un reciente poema que lo he dado a conocer por las redes y que, bueno, ahora por primera vez lo leo con ustedes compartiendo este momento de conciencia y de lucha por los derechos humanos. El texto se llama La Pespe y el Idiota. No decían en Atenas, 300 años antes del rebelde Cristo, que el idiota era un ser humano disminuido que sólo podía pensar en él, olvidándose del mundo que daba sentido a su existencia. Pobre Atenas, y pobre esta ciudad donde el idiota crece a borbotones como la mala hierba, junto a las tumbas en el campo como el fruto sin arte que apenas dará veneno. ¡Ah, el idiota quemando barbijos, paboneándose en la mesa de un bar con la boca seca, aunque transpire el alcohol que ahoga igual que el agua de un pantano! ¡Ah, el idiota tan egoísta, tan perverso, sin amor, creyéndose inmortal porque corre rápido, porque la peste hoy no lo toca y el mañana tampoco existe! Bueno, era eso lo que quería compartir con ustedes. Este poema que, pienso yo, define como define la poesía siempre, el pensamiento profundo de cada uno. Y bueno, aquí estamos en esta sociedad llena de idiotas, pero también llena de gente con conciencia, que enfrenta los problemas y que piensa en el otro con el mismo interés o con más interés todavía que lo que piensa para sí mismo o para la gente más cercana de su vida, ¿no? Bueno, aquí estamos enfrentando las situaciones y sin bajar los sueños. Vicente, muchas gracias, hermoso, a tu poema, para reflexionar. Sabemos que estás trabajando en el décimo encuentro, ¿sí?, de salud comunitaria. Queríamos saber de qué se tratan los encuentros y cómo se va a estar llevando. Sí, nosotros desde hace diez años, un grupo de profesionales de la salud, de docentes de distintas universidades, de psicólogos, de psiquiatras, psicólogos sociales, artistas, abogados, gente de distintas disciplinas y trabajadores que tienen una fuerte presencia en los barrios, especialmente en los barrios más humildes, nos hemos ido encontrando a lo largo de los años en un congreso que hacemos generalmente en el mes de noviembre y ahora, bueno, con las dificultades de la pandemia, vamos a hacer el encuentro de forma virtual, virtual, pero no por eso pensamos nosotros menos potente que todos los años. El congreso tiene una meta de trabajo reconociendo básicamente que nos mueve la idea de que la salud es un consenso social y es una categoría pensada desde el bienestar común, no solamente desde el bienestar físico, todo lo contrario, nosotros creemos, como dice la propia Organización Mundial de la Salud, que se trata de una situación de felicidad social. Nosotros creemos, sí, que hay que superar los dolores, pero no solo los dolores personales, sino básicamente el dolor social. Como dice el filósofo Spinoza, las pasiones alegres superen a las pasiones tristes. Para nosotros esas pasiones alegres son la fraternidad, el cuidado del otro, el poder repartir en comunión los bienes materiales y los bienes espirituales. Nos provoca de enojo ver como gente que trabaja en los medios de comunicación y desde sectores políticos y también desde sectores económicos, se trata de disminuir el valor que tiene la lucha que desde los propios trabajadores de la salud, desde organismos políticos, de derechos humanos, de las universidades, estamos dando a veces a contramarcha de lo que dicen los medios hegemónicos en defensa de la vida. Y pareciera que se naturaliza el egoísmo y se olvida la cantidad de muertos que desgraciadamente ya supera a los 12.000 personas, 12.000 compatriotas, 12.000 hombres, mujeres, también niños, ¿verdad? Y que muchas veces el egoísmo de un sector social, generalmente el sector más acomodado económicamente y a la vez con menos conciencia social, pone en jaque con esas reuniones sin sentido. Estamos conversando con Cito Lema. Vicente, queremos preguntarte qué pasa en la sociedad que antepone los intereses individuales a los colectivos. Y ahí están dos situaciones. Como Pichón Riviere enseñaba bien, el ser humano está tomado por la vida y por la muerte, por sus instintos de vida y sus instintos de muerte, por sus pasiones culturales, ¿verdad? Tanto sus pasiones para la creación como sus pasiones para la destrucción, para la propia destrucción del conjunto social y para la autodestrucción. Y eso lleva que la única forma histórica que tenemos es hacer que la gente crezca en su conciencia crítica para no dejarse dominar por sus pasiones de destrucción. En el campo del socialismo, Althusser, un gran filósofo, enseñaba cómo desde lo que él llamaba los aparatos ideológicos del Estado, que la educación, los medios de comunicación, a veces también las iglesias, ¿verdad?, van generando una conciencia alienada de los que más sufren con esa conciencia enferma. Como alguna vez dijera ese gran periodista y militante, entrañable amigo, Rodolfo Walsh, que desde nuestra conciencia, pero también desde nuestro corazón, podamos sentir como propio el dolor del compañero, de la compañera, especialmente de esos compañeros que son los que más sufren, los más humildes. Pero nadie puede con seriedad sentirse especialmente ultrajado en su libertad política en este país y en su libertad de trabajo. Eso no es así. Hay ciertos límites que imponen lo que podemos llamar los conceptos públicos en relación a la salud, pero eso se da en todo el mundo y en un marco de fraternidad y de bien común, tratando de proteger a la gente que incluso, en situación de alienación, en situación de un psiquismo alterado, pone en peligro su vida y la vida de los demás. Muchas gracias, Vicente, y Tolema, para el guiármelo. No, hasta siempre, hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.